Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz. Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys. Antes de continuar, quiero dos cosas de ti. Si te gusta este contenido, por favor suscríbete. Si lo haces, estarías colaborando mucho con el canal. El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys. Bienvenidos a una nueva tienda de Fall Guys. Vamos a ver qué tenemos disponible en el día de hoy. Posiblemente algo interesante. Y así es, amigos. Tenemos el lote de Terry. Tenemos a Shiranui y Terry Bogart. 1.600 monedas por estas skins. La verdad me parece un buen precio por ambas skins. Por separado, yo sí. Oh, están muy buenas. Te dan un gesto. ¿Se podrá ver? Está interesante. Pues mira, por el precio, las dos skins me parecen... O sea, no la mejor oferta del mundo porque siguen siendo 16 dólares. A ver, comparado con antes... Si comparamos con antes, siempre va a ser malo. Pero... A ver, comparado con lo otro que ha salido después que el juego es gratis, está mejor. ¿Debería seguir bajando? Sí, totalmente de acuerdo. Esta es la que más me llama. Está mamadísimo. Me gustaría que me den saber en los comentarios qué opinan sobre estas skins. Amigos, ¿y por qué sale en más ofertas Robin si había salido disponible en tienda de hoy? Tenemos las alas invernales. A ver, voy a coger el mando. Ah. Robin. Tenemos un helado. 1.200, ¿en serio? ¿Qué es esto? Esto es como una... Ah, esto es un estampado para la cara. Siguen estos demonios aquí debajo. Tenemos estas, los demonios, y estas se van en dos días. Aquí están los paquetes. Tenemos nueva tienda. ¿Eh? Han quitado los escudos, hermano. Supongo que por el error que tienen. Nah, no voy a dar 2.200 por esto. Tampoco 1.800 por esto. ¿Hay color? Pues sí lo compramos. Todo lo que sea en colores, compra instantánea. Un estampado. Nah. Ay, tenemos a Marian de nuevo en la tienda diaria. Este me ha salido como 500 veces, hermano. Baño de burbujas. Espaguetis auxiliares. Amigos, esta sería la tienda del día de hoy. Recuerda por favor comentar que te han parecido, perdón, estas skins. Nos vemos. 型os. Nos vemos. Ya.